Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. La democracia vamos a cuidar, luchando contra esta corrupción, la bandera que flamea se lavó, y de nuevo está la clasusión, en una nueva versión, quieren ganar en esta elección, pero ahora sabemos quiénes son, y con fuerza decimos que no. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Ciudadanos, entremos en acción, que la mafia regresa sin control, con la plata que robaron a montón, pretenden un tremendo faenón, y de nuevo en esta elección, nos negamos en una confusión, nuestro voto es la única opción, para decirles con firmeza que ya no. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad.